Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana en un momentito con la doctora Melanie Caravaggio. Ella fue la persona que fue perseguida, una persecución tenaz, como dicen los colombianos, tenaz, hasta que se detuvo un cuartel policial. Las razones no están claras. Estuvo detenida por parte de un servicio de inteligencia vinculado a las fuerzas militares de este país. Entonces queremos conversar con ella para que nos cuente de qué se trata. Evidentemente, mucha gente que ha tenido ciertas dificultades en las horas de toque de queda, porque, y hay excesos, es bueno que eso se maneje con prudencia, porque el toque de queda tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del toque de queda? ¿Proteger la vida de la gente? O sea, si usted encuentra una gente, usted lo que tiene que hacerle consciente y ver, mira, está atentando contra tu propia seguridad en materia sanitaria, pero nadie tiene que morir por eso, ni recibir un tiro, ni fingir que se suicidó, como hicieron con el joven. O sea, eso es totalmente desproporcionado. Entonces, estamos esperándola para conversar un momentito. Pero mientras, yo quisiera saludar a toda la gente que está a esta hora de la mañana en línea, mirando este programa y qué está opinando. Así que muchísimas gracias. Me cuentan dónde están y yo lo comento al final. Me dicen ustedes dónde están, me lo escriben ahí, Xiomara, Rafi, Carmen, Luisa, todos los que están a esta hora comentando. Melanie Caravaggio, que es la doctora Melanie Caravaggio, que es la que vivió esa traumática experiencia, está en la línea telefónica. Sé que está en una fiscalía y por eso no ha podido entrar con imagen, porque está muy limitada en este momento. Pero bueno, Melanie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Judith. Bien físicamente, afectada mucho todavía emocionalmente. Y la experiencia que viví el domingo, creo que nunca la voy a poder olvidar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estabas? ¿Y en qué circunstancias se produjo tu arresto? Bien, yo me dirigía desde el Proyecto 4 hasta el lugar donde vivo, en Los Cubillos, en las inmediaciones del kilómetro 11, un vehículo... ¿Del kilómetro 11 de la carretera Sánchez? Sí, señora. Ok, aquí en Santo Domingo. Un vehículo rumel, color azul marino, se nos atraviesa la carretera. Oye, un vehículo... Inmediatamente se demonta una persona no uniformada con un arma en la mano. O sea, vestido de civil. Sí, señora. Oh, vestido de civil en un vehículo que no está identificado. No estaba identificado como ningún... de ninguna institución castrente de este país. ¿Y qué hora era? Eran las 8.50 de la noche. ¿Del pasado domingo? Domingo. Y entonces, ¿qué pasó? Luego, mi compañera que venía conmigo, que ella venía manejando mi vehículo, yo le digo, dale, derecho. Y me dice, pero que yo no sé para dónde voy, porque ella no es de Los Cubillos, que era donde nos dirigíamos. Yo le digo, sigue todo el tiempo derecho que vamos a llegar al cuartel de la policía. Claro. Entre mi grito, yo le decía a ella, nos van a matar, nos van a atracar, dale. Logro coger mi teléfono celular, dentro de mis nervios y mi preocupación, llamo a mi mamá y le grito, mami, me están tirando tiros, me van a matar. Ay, Dios mío. En cuestión de minutos, llego al cuartel de mi comunidad, me desmonto del vehículo. ¿Qué cuartel es ese? El cuartel del distrito municipal de Los Cubillos. Ok. Me desmonto de mi vehículo, inmediatamente me desmonto, se desmontan los dos sujetos que venían en la runa, el que no había interceptado y que no venían persiguiendo. Cuando se desmontan, se desmontan uno de ellos con una gorra del G2 y dicen que ellos pertenecen a esa institución. El G2 es el servicio militar. Venían persiguiendo mi vehículo desde el kilómetro 15, pero no es posible porque yo vengo del proyecto 4. Ah. Explícale a la gente en términos, digamos, una gente que no conoce ese lugar, ¿cuál es la diferencia entre el lugar que ellos están diciendo que ellos te estaban persiguiendo y el lugar donde realmente tú salías? El kilómetro 15 es donde están los chequeos militares, donde termina prácticamente Asia y se va a disfrutar para coger la carretera para San Juan y la carretera para Barahona. La salida de los proyectos está a la altura del kilómetro 11. Ok. Una cosa que yo dije, carretera Sánchez, ¿esto de qué municipio es? ¿Provincia o municipio? Es el municipio de Sabanayegua. En Sabanayegua, o sea, no es aquí en el distrito. Es importante porque quedaba... Tú sabes que aquí hay una igual, o sea, en Sabanayegua, ¿pertenece a qué provincia? A la provincia de Azoa. A la provincia de Azoa. Esto ocurrió en Azoa. Entonces, estamos hablando de una zona rural. Esa carretera, ¿vive mucha gente en las orillas? No, no. Esa carretera es la autopista. En la autopista. Entonces, viene y te atraviesa un vehículo que no tiene... Oye, a las 8 y media de la noche. Aproximadamente. No tiene identificación, además, a quienes están dañando. Es increíble. No tiene identificación. Los tipos están armados y no están uniformados. Cuando llegan al cuartel y explican, ellos se demontan y dicen que son del G2, que es el Servicio de Inteligencia del Ejército, ¿qué alegan ellos? ¿Qué pasó? Ellos alegan que aseguran que vienen persiguiendo mi vehículo desde el kilómetro 15. ¿Por qué razón venían persiguiendo, según ellos, el vehículo tuyo? Dicen que el vehículo que vienen persiguiendo es porque viola, en vía contraria, el chequeo del kilómetro 15. Ok, pero no cruzaste por ese chequeo. No, no crucé por el chequeo. Tengo entendido que eso se ha podido verificar incluso con cámaras, el trayecto que hiciste. ¿Melanie? Sí, sí, se ha verificado por cámara el momento en que yo cruzo la carretera que lleva desde el proyecto 4 hasta salir a la autopista, a la altura del kilómetro 11, donde ellos se nos atravesaron. ¿Y te dejaron detenida esa noche, a ti y a tu amiga? Sí, me dejaron detenida. ¿Bajo qué cargos? Bajo desatado a la autoridad. Ay, hombre. ¿Y al otro día qué pasó? ¿Se lo entregaron al Ministerio Público? ¿Hay autoridad más? Al otro día, ellos intentaban un acuerdo conmigo y mi acompañante, donde ellos querían que yo firmara que ellos me venían persiguiendo desde el kilómetro 15. Yo les dije que no podía firmar algo que no es cierto, porque yo no vengo del kilómetro 15. Aparte de que ese acuerdo tenía que decir eso, tenía que decir por escrito que yo renunciaba a presentar cargos contra ellos. Y contra la institución. No, hombre, no, pero y que se relajó. ¿Cómo se llaman esos agentes del GEDO? ¿Tú tienes los nombres? Sí, conozco, tengo el nombre del coronel que se llama Jorge Corcino. Teniente coronel Jorge Corcino. Teniente coronel Jorge Corcino. ¿Dónde está de puesto ese coronel, sabes? En el kilómetro 15. ¿Y qué otro oficial lo acompañaba? ¿Ellos eran tres o dos? Eran dos. Dos. ¿Y el otro no tienes el nombre? El otro, sí, tenemos el nombre por aquí. Se lo busco. Teniente coronel Jorge Corcino. Has presentado, mientras busca el nombre, has presentado una acusación contra ellos, ¿cierto? Estamos en ese proceso. Están presentando una denuncia, pero es que es muy grave. Yo siempre digo, o sea, la gente, este tipo de arbitrariedades a mí me preocupan porque puede ser uno que está en la calle, puede ser el hijo suyo, puede ser cualquiera. Entonces no es justo, no es razonable. No, yo corrí por mi vida. Yo, de mí, pensé en que tengo una niña, tengo mamá, tengo papá, tengo mi hermana. Entiendo. Y yo corrí por mi vida, pero luego yo me detuve a pensar, claro, llegamos, somos la autoridad, la veníamos siguiendo. Me puse en el lugar de los familiares, de los pastores fallecidos bajo las mismas circunstancias. ¿Qué hubiese pasado si en la noche del domingo la muerte hubiese sido yo? Sí, usted es, tú eres médico. Sí. Y cuando saliste, ¿por qué saliste? Yo estaba en el lugar donde trabajo, que se ha asignado a la UNAN del Proyecto 4, desde horas temprana de la mañana. O sea, estabas en la unidad de atención primaria. Sí. Eso es un proyecto de víctima. Luego que terminamos la... Una médica que está trabajando. La vacuna que teníamos conjuntamente con el Ministerio de Agricultura. Yo recuerdo, cuando voy saliendo del proyecto, que olvidé tomar mis anotes del informe. Porque se queda en el centro hasta que la DPS retira los informes para subir a la plataforma de salud pública. O sea, pero tengo superiores que me llaman y me preguntan, Caravaggio, ¿cuántas vacunas pusiste? ¿Cuántas fueron de primera dosis? ¿Cuántas fueron de segunda? Y olvidé que deje eso. Me devolví. En eso busco a mi compañera que se va a caer de un motor. Le limpio la herida. Ya luego sí reconozco que me entretuve hablando con algunos amigos, con ella misma. Perdí un poco la noción del tiempo y salí tarde. Lo reconozco. Pero bueno, es que estabas trabajando en un tema de salud. No es que salió tarde. O sea, los médicos, los periodistas, la gente que está trabajando, eso no debe ser un problema. O sea, ¿qué es eso de aparecerse con un vehículo sin ninguna señal? En una carretera solo, sola. Es que yo le decía a mi hermano menor, si es una patrulla de la policía que me para, yo me paro, yo me detengo porque no soy un delincuente, no tengo nada ilícito en mi vehículo, estoy fuera del horario de toque de queda y ellos tienen que saber quién viene en ese vehículo y no tendría ningún problema. Estamos hablando de dos miembros del ejército, que hay gente que está diciendo que es de la policía en el chat. No, estas personas son del G2, que es el servicio de inteligencia del ejército. Ellos le digan que no se paró en un puesto de chequeo. Ella es una médica que trabaja en una unidad de atención primaria. Salió de la unidad porque estaba todo el trabajo que se hizo de la campaña de vacunación, supongo, ¿no? Sí. Y la joven que andaba contigo, ¿ella estaba contigo ese día trabajando? ¿Qué pasó? No, ella es moradora de ese municipio, de ese distrito, perdón, es muy cercana a mí. Ok. A su mente. Ella se va a caer de un motor. Yo la fui a buscar incluso a los nueve días de su bisabuela que había muerto. Ok. ¿Qué dice, qué dijo el Ministerio Público? Este caso fue un fiscal. ¿Qué dijo el fiscal donde te llevaron? El fiscal me preguntó que si yo quería presentar una querella formal sobre los agentes y yo le dije que sí. Ok. Bueno, estás formulando hoy la denuncia. Cuando la tengas, por favor, a no llegar el texto de esa denuncia. Agradecemos mucho a Melanie Caraballo, que es doctora, que trabaja en salud pública o en el Servicio Nacional de Salud. Para el Servicio Nacional de Salud. Para el Servicio Nacional de Salud. Vamos a darle seguimiento a este caso. Es que eso no puede ser. Eso es una arbitrariedad. Ahora digo a quién ellos estaban esperando y persiguiendo. Eso hay que ver. ¿A quién realmente se estaba persiguiendo? Para que después no pase como el cuento del carro que se robó la pasola con la de Villa Altagracia. Eso, en ese lugar me puse. Gracias, Melanie, por estar esta mañana aquí. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Profundamente agradecida de todos ustedes. Aquí hablamos de todo lo que pasa para tratar de que la vida de la gente mejore y las instituciones operen mejor. Mañana es otro día. Aquí estamos cuando sean las 11 de la mañana. Pásenla bien. Cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!